A la concejal Sandra Pujol, que es del bloque del socialismo, y a la concejal Astorino, que es del bloque Cambiemos, ellas van a ser las veces de secretaria, van a anotar sin papel y lápiz, pero bueno, tienen buena memoria. ¿Pero qué? ¿Una lapicera y papel? No, después lo pedimos, sí. Y bueno, vamos a empezar formalmente, para dar inicio a esta sesión ordinaria, invito a la concejal Ana Laura Martino a avisar el pabellón nacional. Gracias. Normalmente lo que ustedes se van a tratar hoy es el orden del día, y hay que votarlo. Entonces yo voy a pedir por la afirmativa o la negativa, ustedes van a votar. Pongo a votar yo el orden del día, por la afirmativa. Estaría dice, aprobado por unanimidad, porque todos estamos de acuerdo con que se está teniendo la afirmativa. Estamos votando, perdón. Después hay que poner en votación el acta anterior, o sea que también lo vamos a votar por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Normalmente la secretaria tiene los despachos, pero como no los tenemos, no sé cómo están estructurados ustedes, quién va a hacer la defensa del primer proyecto. Entonces yo voy a dar la palabra a los concejales, y bueno, van a levantar según cómo hayan organizado ustedes, y vamos empezando el debate y la sesión, como bien dice. O sea que, ¿tienen la palabra los señores concejales? Tienen la palabra el concejales gran climático. Gracias, señor presidente. Por el presidente que se estudia en el proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de regulación de grandes superficies comerciales en el ámbito del partido de Capitán Sarmiento, ubicado en el núcleo urbano y, considerando el gran impacto vehicular generado tanto por los clientes y proveedores cuyos camiones carecen generalmente espacios de maniobrabilidad y descarga dentro del predio, el desorden que producen sus RSU, residuos sólidos urbanos, de grandes volúmenes, los que deben tener tratamiento especial, la falta de un lugar de cojo de almacenamiento dentro del predio, hacen que genere un impacto ambiental de desorden y suicida en las veredas y calles linderas, especialmente en los días feriados y fines de semana. Por los puestos más arriba, se presenta el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Los establecimientos de venta de artículos para consumos, subarmercados, autosivicios, minoristas y mayoristas, deberán instalarse fuera de los niveles establecidos en el polígono remarcado en el plano que como anexo 1 forma parte integrante de la presente ordenanza. Artículo 2. Los titulares de hechos de establecimientos ya instalados y en funcionamiento al momento de sancionarse la presente ordenanza, que se encuentren dentro de la zona delimitaria de anexo 1, no podrán habilitar en el mismo predio una modificación de las superficies cubiertas o semicubiertas y la expresión de las mismas, sin cumplir con dichos artículos de la presente. Artículo 3. Los establecimientos que se encuentren en el funcionamiento que desean modificar y ampliar deberán tramitar la correspondiente administración en un plazo de 60 días como máximo a partir de la promulgación de la siguiente ordenanza. Artículo 4. Todo establecimiento ya en funcionamiento que desea realizar una transferencia de titularidad del comercio deberá rehabilitarlo de acuerdo a la nueva ordenanza. Artículo 5. Para obtener la habilitación, el titular de cualquier establecimiento comercial deberá cumplir A. Con servicio interesar de recolección de su CRSU del que presta la municipalidad habitualmente. B. Estacionamiento para clientes equivalente a un vehículo cada 10 metros cuadrados de local habilitado. C. Estacionamiento para camiones utilitarios por lugar de maniobra para la carga y descarga de la mercadería. Artículo 6. Todos los establecimientos que desean modificar sus instalaciones y todo aquel que desea instalarse deberán cumplir plenamente con estos requisitos. De lo contrario, se les prohibirá a la habilitación. Artículo 7. Autoriza a ser del Parlamento Ejecutivo a reglamentar la siguiente ordenanza. Artículo 8. De forma. Bueno, perdón. Normalmente eso lo leen a la Secretaria y obviamente ustedes después piden la palabra. Como nosotros no tenemos los proyectos, ahora voy a dar la palabra en lo que ustedes la tienen. Tiene la palabra la señora concejal. Yo le agradezco el presidente. Se me fueron los nombres, pero bueno, es el que voy a ir agarrando. Presentando el presidente Somos Todos, impegnados por Milagros Arompí de Príncipe y Milagros de Melgazo, vamos a conocer el proyecto de ordenanza de la creación de casas de refugio para la protección de víctimas de violencia familiar. Concluyendo, le... Perdón. Es otro proyecto. Sí, sí. Lo que pasa es que nos... Hay que adelantar el proyecto de ULAS. Si alguien está de acuerdo o no, si... Claro. Normalmente nosotros los proyectos de ordenanza los pasamos a comisión para que los integrantes de la comisión lo mejoren o saquen algún articulado o alguna parte que está mal. Entonces, estaría bueno el debate entre ustedes. También aprobamos sobre todo algunos proyectos de ordenanza que, por ejemplo, cuando nos ingresa un plan de pago que sabemos que ya el Ejecutivo lo tiene visto, nosotros lo aprobamos para darle celeridad y que se empiecen a cobrar los planes mañana. Cuando son proyectos de ordenanza como este tipo, se pasa a la comisión para que la comisión evalúe un poco más profundo el tema. Entonces, bueno, empiecen el debate y después vemos cómo... Si lo mandamos a la comisión, obviamente. Ah, después discutimos los otros. Ahora hay que discutir el proyecto de ULAS. Ah, listo. Cuando se termine ese proyecto, pasamos al segundo tema, que es el AISI, y le damos tratamiento a su... O sea que no sé quién lo va a defender al primer proyecto. Tiene la palabra la consejera Milagro de Perosa. Gracias por la palabra, presidente. Considero que el proyecto de ordenanza es muy útil para la localidad, ya que la vía pública muchas veces se ve... Podemos observar grandes cantidades de residuos, los cuales no solo crean contaminación visual, sino también los peligros que acarrea la presencia de estos residuos en la vía pública. Bueno, considero que como miembros del Poder Legislativo debemos tomar cartas en el asunto y la presente ordenanza es de gran utilidad. Lo que sí me gustaría preguntarles a los miembros del bloque, que pero ahí no llegué a escucharlo, ¿cuál sería el plazo que se debe implementar para que esto se ponga en práctica? Tiene la palabra la concejal Milagro de Aras. El plazo para la administración sería de 60 días, con respecto a la pregunta de la concejal de Perazo, sería de 60 días para poder habilitar a los que se encuentran en el funcionamiento, o sea, su modificación, y a los que quieran realizar esto, todavía no se encuentra un plazo. Gracias. ¿Quién la palabra la concejal de la plazo de Martín? O sea, lo que se quiere, lo que se plantea con este proyecto de ordenanza es una mayor organización y control de los supermercados, de sus habilitaciones, y para que así sean, estén organizados en un plano, acá nosotros hicimos un anexo, bueno, que no lo dije, se limita a una zona en la cual no se van a poder establecer nuevos supermercados, sí, en el exterior de este polígono, digamos, para no generar disturbios, como, por ejemplo, generan, por ejemplo, los supermercados que se encuentran en la Roque, en la avenida Roque, se empeña, y de Badavia, donde los camiones entran y salen, camiones de deporte que realmente desconozco, si pueden entrar, pero lo dudo, y donde tienen incapacidad de maniobrabilidad, y otras cosas, y respecto a lo que decía, mirá los de plazo, como la ordenanza, no es retroactiva, los que ya están habilitados, sí van a estar, van a, obviamente, así de funcionamiento, pero al momento de realizar una ampliación, o de ser modificados, van a tener que cumplir con el reglamento de la ordenanza, o sea, realizar los pedidos que se les hace, ¿no? Gracias. Les hago una relación acá, porque es respecto al tema que están tomando. En cuanto a los camiones, en los camiones de transporte, que están en la mercadería, en las avenidas, por ejemplo, Rivadavia, Rosempeña, Mitre, Alén, Verón, tienen hasta las 11 de la mañana, con no más de media hora por establecimiento, normalmente casi ninguno hasta más de media hora. Después de las 11, no pueden circular, o sea, pueden circular por las avenidas, pero no pueden detenerse, pero sí en las calles, que no son avenidas, ahí, ahí, libre de cumpliría horaria. Con respecto a la ordenanza que vos decís, que es de 2006, voy a marcar un ejemplo puntual que el municipio tiene que controlar. Autoservicio Sarmiento, en la avenida Perón, al lado de Álvarez, para que se ubiquen, se vendió a... se vendió. El autoservicio, dice la ordenanza, que no tiene que superar los 150 metros cuadrados. Sí, o sea, el autoservicio va a estar 150 y de 151 a 500 a supermercados. Lo que estaba plantado antes de la ordenanza no se puede modificar, pero sí lo que viene después de la ordenanza. Entonces, la pregunta que nos hicimos, y la hicimos en comercio y ahora hay que ver la respuesta que no da, es que ese autoservicio supuestamente puede estar mal habilitado porque tiene más de 150 metros cuadrados. Entonces, como cambió de firma, eso debería pasar a supermercados. Estamos hablando que un supermercado debe tener por cada caja 10 lugares de estacionamiento, que tampoco lo tienen. Con respecto a supercampeón, hay un estacionamiento sobre la calle de Privadavia que estaba cerrado, el otro día lo abrieron, bueno, no se utiliza. Como vos decís, los camiones paran sobre la abrida en horarios que son complicados, que no son los que yo mencioné. O sea que el único que estaría funcionando aparentemente bien es Díaz, que si bien tiene más de una caja y no tiene 20 estacionamientos, porque si hablamos de cajas son 20, está funcionando antes de la sanción de la ordenanza de 2006. Entonces, eso no lo podemos modificar. De cuanto a otro caso, el tema del supermercado baratini, que se vendió también a gente extranjera, pero siguió funcionando como un supermercado baratini. No debería estar habilitado porque no tiene el estacionamiento. Cada caja son 10 lugares. Entonces, hay muchas cosas que están funcionando mal, pero desde el municipio. El Departamento Ejecutivo, a través del área de comercio o de horas públicas, debe hacer cumplir las ordenanzas, porque si no, ustedes hoy elaboran una ordenanza, va a un cajón y queda ahí por años. Después, el Departamento Ejecutivo evalúa, saca la que más les conviene y no le dan prioridad o ordenanza que venimos elaborando desde hace tres o cuatro años. Quería aclarar eso porque era un punto importante para que tengan un poco más de conocimiento si a lo mejor ya lo tienen. Perdón que le dije esto, pero venía al tema. No sé si algún cosechero más quiere la palabra. Tiene la palabra a la Laura Martín. Gracias, señor presidente. Volviendo al tema que Blas dijo sobre el anexo 1, nosotros nos quisimos enfocar en el centro urbano donde más concurren las personas. Y delimitamos una determinada zona del plano del Capitán Sarmiento y pusimos que no podrá haber supermercados o establecimientos comerciales dentro de Presidente Perón pasando por el Centro de los Cipranes hasta Uriarte, Mitre hasta la 29 de julio y volviendo hasta Perón por la ley. Esto nosotros creímos que era donde más gente concurría y considerando que no se tiene en cuenta los horarios de descargue que ya está en una ordenanza origina crear obstrucción de la vía pública por eso dedicamos estos lugares donde no pueden concurrir. Tiene la palabra que viene a la dos. Gracias, señor Presidente. Respecto a lo del anexo 1 de la concejal la gana Laura estas zonas son a modificar si las delimitamos según lo que nosotros pensábamos pero nos encontramos dispuestos a ser modificadas. Y con respecto a los supermercados también nos referimos a mayoristas ya que sabemos que hay muchos camiones que se dentro de los establecimientos mayoristas que se que descargan en la vía pública obstruyendo el paso de las personas que transitan normalmente. Gracias. Tiene la palabra Mirález de la Nación. Gracias por la palabra señor Presidente. Es de mi consideración preguntar al bloque ¿quiénes serían los organismos encargados de regular en materia? Y no no